A buen ritmo avanza la construcción del templo Santa Teresa de Calcuta. Según el párroco primitivo Sierra, ya se tienen listos los muros, se terminó la cubierta y se dio comienzo a la instalación del techo. A pesar del apoyo de empresas y de la comunidad en general, aún se requiere de la generosidad de las personas para culminar la iglesia. Con el fin de recolectar fondos para culminar el proyecto, se ha programado un bingo virtual. Para el próximo 17 de octubre a partir de las 3 de la tarde. Entonces queremos que ustedes se vinculen a través de esta actividad y quienes quieran también hacer sus donaciones, sus ofrendas, también las recibimos. El bono cuesta 20 mil pesos. Vamos a empezar a pasar publicidad a través de medios virtuales y a través de prensa para que la gente conozca. Vamos a dar las cuentas de la iglesia. Tenemos cuenta en Mancoloma y cuenta en BBVA. A través de esas cuentas hacen el depósito de los 20 mil pesos o de los demás cartones que quieran comprar. Una vez hagan ese pago, también ahí se les indicará el número al contacto al cual llamar. Una vez hagan el pago, virtualmente se les envía el cartón para que participen. El apoyo de los piedecuestanos y fieles de otros municipios es fundamental para culminar pronto la construcción de la parroquia, que estará rodeada de naturaleza y dispondrá de todos los medios para brindar un encuentro en paz con Dios.